¿Cómo funciona el Mana Spreader? Pues para hacer funcionar este elemento, primero de todo necesitaremos un Wand of the Forest Y bien, este elemento, si tú tienes el Wand of the Forest en modo Bind Mode Es decir, te agachas, haces clic derecho y lo pones en Bind Mode Te va a servir para coger una flor cualquiera, como puede ser esta Kekimurus Y lo que haces es hacer clic derecho y clic derecho al Mana Spreader Y lo que vas a estar haciendo va a ser linkear la flor con el Mana Spreader Entonces, ¿qué pasa? Que esta flor, por ejemplo, lo que hace es comerse el pastel Y con ello ir generando mana, ¿vale? Entonces esta flor, no sé muy bien a cuál de los dos está linkeado Asumo que a este de aquí, ¿vale? Y como veis, este Mana Spreader ahora está siendo cargado gracias al mana de la Kekimurus Y canalizando pues todo el mana en este Runic Altar, ¿vale? En este caso En caso de que estuviese, en vez del Runic Altar, estuviese el Mana Pool Pues se canalizaría en el Mana Pool, ¿de acuerdo? Ahí lo podemos estar viendo el rayo mucho más intenso Si me quito los shaders, vais a poder ver que el Mana Pool se está llenando, ¿de acuerdo? Y nada, así funciona el Mana Spreader Simplemente nos sirve para mover los elementos El Mana Pool nos sirve para rellenar esto de mana Y luego podemos realizar distintos crafteos con este elemento Llenar la Mana Tablet también, si queremos Ahí os dejo un poquito los crafteos para que podáis ver un poquito todas las cosas Que se pueden llegar a craftear con el Mana Pool O sea, son una barbaridad Y el Runic Altar, para quitaros la duda Ya si nos vamos a utilidades Más de lo mismo Nos deja hacer crafteos de runas ¿Vale? Mediante obviamente el gasto de energía Aquí tenéis abajo el gasto de energía que conlleva Y nada, nos permite hacer o realizar, mejor dicho, distintas runas Que luego estas runas nos pueden servir para hacer crafteos O para hacer otro tipo de rituales